Música 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 Bueno, anda más Miren pelafatadas Música 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 ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bueno, estamos! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Todo está saliendo! Bueno, ahí nada más se quedan por la foto. ¡Ayuda, ahí se quedan! ¡Ayuda, ahí se quedan! ¡Ayuda, ahí se quedan! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ahí se quedan! ¡Ayuda, ahí se quedan! ¡Famy! ¡Vamos, al si puede! Bueno, hay nada más la foto. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Quédense un poquito ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!